Psíen ¡Presía! ¡Síguenlo, síguenlo, síguenlo! Esto no te sucia, esto purifica Llevo de las cosas casi de cita Lo quieres ahora o lo quiero ahorita Líquido que sale, que multiplica Ay, poño, el chiquete El que llegó eso El que, la chica con eso Le gusta a la grande y a la chiquita Y son locas locas con la vainita Llevo la vainita Llevo la vainita Llevo el que, la chica con eso Ay, poño Vámonos El que llegó eso El que, la chica con eso Vámonos Llevo la vainita Llevo la vainita Llevo la vainita Lo traje el restaurante Pa' esa cosita Llevo la vainita El y alante Jale, la dramática Llevo la vainita Sin ponerse al hombre Te apretadita Llevo la vainita Y lo más bonito Es que no me grita Llevo la vainita El que Llevo eso El que Llevo eso Llevo eso Llevo la vainita Llevo la vainita Llevo la vainita Llevo la vainita Llevo la vainita